¿Qué le pareció esta socialización de la realización del Plan Piloto de Energía? Bueno, esta es una socialización que es importante para nosotros porque busca beneficios para nosotros mismos inclusive, pero como lo estamos haciendo una socialización donde estamos viendo que no solamente estamos incurriendo en gastos de nosotros, sino de que es un compromiso que tenemos que hacer todos, no solamente es un compromiso de nosotros como usuarios, sino un compromiso de la empresa que nos está prestando el servicio. ¿Concepto sobre lo que fue la socialización de este Plan Piloto de Energía que se pretende hacer en algunos establecimientos en San Andrés? A ver, es muy importante, sí, porque están incluyendo, digamos, el consumidor. Sí vamos a ver como consumidores qué podemos hacer para generar ese ahorro realmente, que es lo importante y para lo que es este estudio, pero sí hemos visto una parte que de pronto en la socialización sí nos dimos cuenta que nos está incluyendo al operador, al distribuidor, porque el problema a veces nosotros en la isla, y eso lo sabemos todos, el problema no necesariamente es en las casas. O sea, tú puedes ahorrar todo el tiempo, pero hay que ver también la calidad de energía que te llega a la casa. Sí, cómo llega la energía a la casa, qué es lo que el operador te está dando a ti, para que tú puedas realmente decir, sí, sí, estoy ahorrando, y cómo te hacen los cobros, porque el desmonte del subsidio, digámoslo así, de pronto es una realidad, pero también hay que ver la parte importante, qué hace el operador por ahorrarnos a nosotros también como consumidores.